Mi nombre es Heimar Tapasco, trabajo en el Centro Internacional de Agricultura Tropical, CIAT, y la sede principal es en Cali, Colombia. Mi expectativa con este evento es poder conocer otras experiencias sobre el tema de adaptación y mitigación en cambio climático en agricultura en diferentes países, y poder también compartir los trabajos que estamos haciendo con el fin de que podamos enriquecer muchas de las cosas que venimos haciendo con otras iniciativas que adelantan otras instituciones en otras partes del mundo.